¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Silva, hermano, y bienvenidos a Marvel's The Avengers. Los Vengadores de Marvel. Así es la exitosa franquicia de cómics que luego pasó a ser cinematográfica, que obviamente también ha estado en otros videojuegos y caricaturas, ahora llega a un nuevo videojuego, que es una historia completamente separada del universo cinematográfico, por lo que entiendo, y pues vamos a ver de qué se trata. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo esperando este juego, o sea, desde que anunciaron su lanzamiento, su fecha de estreno y todo, ya lo había pre-comprado, lo había pre-cargado. Hoy me desperté súper temprano para poder jugarlo y solo para descubrir que lo iban a lanzar hasta mediodía. Se tardó muchísimo en instalar, ese no es el punto. El punto es que estaba muy emocionado por esto. Ok, tengo varios atuendos nuevos, supongo que porque lo pre-compré. ¡Yay! Y bueno, sí, aparentemente hay desafíos semanales, va a haber más personajes desbloqueables que puedes comprar y shalala, pero eso no nos importa ahorita. Vamos a guardar la historia principal. Ok, tenemos aquí a Viuda Negra, Iron Man, Capitán América, Hulk y Thor, pero hay una sexta integrante de Los Vengadores que está excluida en esta historia, en esta historia que no hemos visto en el universo cinematográfico aún, que es Kamala Khan. Es Miss Marvel, no es la misma Miss Marvel de la Capitana Marvel que vimos en los cines, sino es la versión... no es una versión diferente, simplemente es otra persona con otros poderes que decidió asumir la identidad de Miss Marvel solo porque Miss Marvel no registró el nombre y dijo, ¡Ey! ¡Me gusta ese nombre! ¡Quiero ser como tú! ¡Eres mi nola! ¡Voy a ser la nueva Miss Marvel! ¿Estás de acuerdo? ¡No! ¡No me importa! Y así es como surge la nueva Miss Marvel. Bueno, dificultad de la campaña, normal. Y ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta emoción! ¿Están emocionados por esto, muchachos? Espero que sí. Yo lo estoy. Mucho. ¡Ah, no! ¡No tiene subtítulos! Dice que hay mucha gente con poderes. ¿De dónde saco esos guantes? Esto debe haber sucedido por una razón. Tal vez esto es lo que he estado esperando. Tal vez estoy pensando en algo. ¡Miren! ¡Miren qué bien se ve! O sea, no se ve súper realista, pero... Se ve muy cool. El estilo está muy, muy cool. ¡Voy a ver la pared, jubba! ¡Oh, mira! Ahí está más joven. ¡Oh! ¡Uff! ¡Estas sillas no tienen que ver! ¡Es tan hermoso! Y alguien muere Estoy casi seguro de que alguien muere ¿Qué es tu historia? ¿El nuevo guión para la nueva película? Estas son las más bellas cosas que nunca había visto Somos todos únicos Kamala Deberías ser orgulloso de quien eres Te amo Abu ¿Abu es abuelo? ¿O es la forma para estar libre de decir papá? Es musulmana, sé que es musulmana, pero no sé bien de qué región Y luego, ¿no? ¿No pasa eso? ¡Qué bonito! ¿Los transportaron en ese avión? ¿Los transportaron en un Quinjet? ¿Qué? ¡Qué? ¡No, no! ¿Qué le pasó a Susumu? se está grabando un poco pero creo que es porque la escena es la escena de apertura déjenme activo los subtítulos porque todos los subtítulos que acaban de ver seguramente los puse yo en aquí están todos mis ídolos el toro el hork el iron man el sujeto que firma autógrafos todos son muy cool hola no sé hablar estoy muy nervioso es que voy a conocer a los jugadores ok y su papá no su abuelo estás muy emocionada así es que te vamos a tener que calmar un poquito vamos a aplastar esto ok tenemos uno de los cinco cómics ok entonces no están ocultos yo creí que iban a estar ocultos pero pues así es mucho más fácil sólo tenemos que seguir los puntos que están aquí ah que cool se ve esto se imaginan tener algo así en la vida bueno me imagino que si hay lugares o sea no la torre de los vengadores of course pero nunca hay suficientes peluches cabala así es que agarra más los peluches nunca son suficientes pero un centro de convenciones así estaría súper cool ahora la mordida de la ayuda no sé por qué nadie agarra este control pero pues vamos a usarlo nosotros dijo 150 puntos para ganar no ya acabé los 150 a 250 aunque pero ya tenemos 2 porque ya ajusté los controles un poco porque no podía apuntar bastante muy bien con en el juego de la viuda así es que no y eso es mi problema ok bueno encuentro un cómic repetido del capitán americano ok pero yo para qué quiero eso eso es bueno para ayudar a otros y eso es lo que las buenas personas hacen creo qué cool se ve yo quiero uno de esos alguien me hace uno de ellos qué cool esto es sonido esto es un Están... ¡Qué lindo esto! ¡Oh, eres divertido! ¡Sí, estoy! ¡Bien, un verdadero weapon que necesita ningún mejor ¡Oh, Dios mío! ¡Quién siempre mantiene este ancho, si si ella sea valiente, va a tener el poder de Thor! De verdad. La diferencia entre los trincetes de Stark y el poder de Dios Yo soy digna, ¿puedo intentarlo yo? Pero... cada héroe tiene que empezar en algún lugar ¿Cierto? Sí, sí, por supuesto Pero eres muy inteligente para uno tan joven Gracias Así eres Kamala Khan Recuerdo tu nombre ¡Para recordar mi nombre! No puedo creer que solo me conocí el Dios de la Fonda ¡Mind! ¡Bloven! ¡Cómic! ¡Prizo! ¡Focus! Ok, no sé que también vaya a correr este juego porque... ufff Se está trabando muchísimo y ya le bajé bastante la calidad de todo ¡Tampoco es del Capitán Americano! ¡No! ¿Qué les pasa, idiotas? No, tú vete de aquí No, tú vete de aquí No, tú vete de aquí ¡Ja! ¡Toma eso, idiota! ¡Ah! ¡Toma eso, idiota! Ah, ¿verdad? Idiotas, me caen bien Kamala. No, no es Khan el Conquistador. Hey Cap, deberíamos ir a la escena. No, no, no. Es un niño. Ya lo vi, ya lo vi. Es muy cool. Pero probablemente no está ahí porque no lo vi. ¿Quién es el niño? Nat, me permito introducir a uno de nuestros contestantes. Este es Kamala Khan, experto en las cosas malas lizardas de suelo. Oh, bien. Es cierto. ¿Esta cosa que me hiciste con el cubre de la estrés? Es bastante malo. Es decir, no es nada comparado con lo que sucedió entre tú y la Madame Hydra. Eso fue... ¡Suscríbete al escenario! Oh, deberíamos ir al escenario. Bien. Bienvenidos a tu, Kamala. Nos vemos pronto, chico. Nos vemos pronto. Adiós. Eso fue Capitán América. Y Black Widow. ¡Estoy moriendo! Ok, creo que lo siguiente es la prueba de Thor. Sí, sí puedo. Vamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que apretar? ¡Soy digna! ¡Soy digna! ¡Soy digna! ¿Qué? Casi digna. Ok. Ok, pero... Necesito o encontrar el de Iron Man o encontrar uno doble del Capitán América para intercambiar con el vato que está allá afuera. ¡Oh! ¡El Terrigeno! El Terrigeno. Ok. A lo mejor no digo nada porque son spoilers. Creo. Me está pasando No, lo lamento, había un cómic No hay ni que dejarlo Claro, vamos a volver al evento principal Ya tengo este Tal vez puedo interagir este con el otro tipo Hey, tengo el cómic que quisiste Te interagiré No se lo di pero bueno Yo tengo el que quería Ah ya se lo di, ok ¿Por qué tienes cabello? ¿Ven? Les digo que no es lo mismo que las películas. ¿Papá, qué haces aquí? ¿Por qué no estabas cuidándome? Eres un muy mal padre, ¿sabes? Me dejaste toda desprotegida en este lugar. Me puede haber perdido. Y sí, creo que ya resolví el problema de lag. Lo que pasaba es que estaba forzando a mi computadora a correr a 30 cuadros por segundo y de repente no podía. Pero ahorita creo que ya. Debería de haberse solucionado. Lo lamento, muchachos. Sé que arruiné un poco el inicio del juego, pero ya. Todos los más van a estar bien. ¿Lo descubrió? ¿Qué crees que le hicieron? ¿Qué crees que el terreno era venido de un meteorito o algo así? Miguel, ¿dónde está Irona? Ok, entonces sí vino de un meteorito. No, ahí está. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Hola, San Francisco! ¡Uuuh! ¡Gracias! Todos me hablan. Vamos a llegar, me siento especial. Ok, no se ha solucionado el problema de lag. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Oh! Eso fue lo que pasó. Suena bastante grande para un accidente. No hay accidentes. Thor, Tony, chequealo. ¡Ahora! ¡Try to keep up! ¡Gracias la quincennape! ¡Justo en caso! ¡On it! ¡Sí! ¿Qué decías? ¡Cablo, sí, para mí perdí en el azúcar de tus ojos! ¡Sí, obviamente! ¿Vas a dejarme acertarse? ¡Wow! ¡Esto se ha vuelto mucho más interesante! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Muy ahead de ti! ¡Four! ¡Va a ver si puedes cerrar un camino en el puente! ¡Aye! ¡Tengo al menos 3.000 armados de aquí! ¡Nos necesitamos backup! ¡Entonces ellos son de IMA, ¿cierto? ¡Ora sí! ¡Bolas! ¡De mi poder! ¡Pero sí de mis trancazos! ¡X para ataque ligero! ¡Evadir presión! ¡Ok! ¡Evadir! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Órale! ¡Órale! ¡Otro trancazo! ¡Pasumo que! ¡Y es para ataque fuerte! ¡Ah! ¡Me esquivó! ¿Lo vieron? ¡No me da! ¡No me da! ¡Sómalas! Vuelvo así como entre sopas y tómala. ¡De nada, sujeto! ¡Esto está! ¡No me da! ¡Estoy de ahí! ¡Gracias! ¡Ciudadanos por medio! ¡Hola, ciudadanos! ¡Várguense de aquí! ¡Venme! ¡Y! No sé, sujetos con armas. ¿Las armas son de shield? Ahorita lo quitamos, mira, con una mano. Fuera de mi camino. Eso debió doler. Oh, genial. Puedo pelear aunque sea sin el martillo. Ahorita. A trancasos, a trancasos, sí. Recupero el martillo mágicamente. Tú lo dijiste, tú fuiste el que me ha mandado aquí. Tony. LV para FURIA GUERRERA. ¿Y eso qué me permite hacer? No lastimé absolutamente a nadie. Aunque ahora hay muchos rayos en todos lados. ¿Estás sorprendido? Uh, cocky. Me gusta eso. Uh-oh. Adiós. Ok, esos escudos sí me mandan a volar. Así es que mejor desde lejitos, ¿va? Adiós. Punk. Si fuera Thor haría eso todo el tiempo. Lo de dejar que alguien se me acercara y luego llamara mi martillo para que el martillo le dé un trancazo por atrás. Eso sería muy cool. Vamos, estaba a punto de derribarlo. Ahora vuelan. Ok, creo que puede ser lo de la FURIA GUERRERA de nuevo. Ahora soy... Ah, ahora soy... Uh, uh. No puedo, no puedo... No puedo anclarme a algún objetivo. Por eso estoy tan importante. Uh. Quiero... Al otro lado. Yay. No estoy escuchando nada de lo que están diciendo. Tal vez sea importante, pero no me puedo concentrar. Hola, muchachos. Habilidad heroica de rayo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Los pulveres! Básicamente. Estamos muy cerca. No sé por qué no te hice caso, pero ten. Aquí está la atención que tanto quieres. Esto es porque esto solo es una distracción. Lo que quieren es el terrígeno que está en el centro de convenciones. Regresa al combate. Sí, sí, tampoco me fui tan lejos, ¿ok? No combate tan bien con Tony como con Thor. Y hay torretas fuera. Adiós tú. Listo. ¿Qué pasa ahí, Tony? ¡Oh, nada! Todo es solo pechito. Solo espero que estos chicos no tengan... ¿Eso es malo? Yo no sé. Yo no sé, Tony. Eso no es bueno, ¿sí? Todo yo, todo yo. Pobre Bruce. Él solo quiere descansar. Tomarse una cervecita. Apuesto que te verías genial en mejor definición, pero... Mi computadora no soporta este juego aparentemente. Aunque, según los requerimientos que pedía, los tiene. Y tiene más de lo necesario. Así es que no sé por qué está corriendo tan lento. ¡Cállate! ¿Quién? ¡Jejeje! La tiré del puente. ¡Vamos! Ok, ¿y ahora cómo paso por aquí? Ah, gracias por abrirme la puerta. ¡Vamos a empezar! ¡No me dan! 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 ¡Yup! Eso estuvo cerca. De hecho, creo que sí me dieron un poquito. ¿Cómo salto? Audio, ¿estás bien? Hulk es tan fuerte que destruye el audio del juego. ¡Uuuh! ¡Auch, ouch! Ayuda. Avengers, se está cayendo el puente. Lamento, no salte lo suficientemente fuerte. Upsies. ¿User modo relámpago? ¡Ah! ¡Ah! El aplauso mortal de Hulk. Ok. Aquí estoy, aquí estoy. Ok. Y eso a mí que me beneficia. ¡Holi! ¡Quítate de aquí! Y ahora a ti te voy a... Regresar este... tanque. ¡Bonga, bonga! Concentrase, muchachos. Eso no es... ¿Cómo se ve? Bien. No estoy seguro, Nat. Parece que el reactor está mal funcionando. Estoy obteniendo rígidas en los monitores. Como estamos siendo tirados por un signal de calor en la bella. ¡Jone! ¿Qué reyes fue eso? Nat, se va a destruir. Repite ese cap. Estoy teniendo problemas aquí. Nat, ¿te lees? Yo tengo problemas para verlos. Buena habilidad. ¡Auch! ¿Eso no es bueno? RT por R. Ok. ¿Están muertos? ¿Sí? ¿Para saltarle encima? ¡Oh! ¿Para hacer eso? Ya entendí. Ok, ya entendí. Ok, tú. Ven acá. ¡Alejate de esa pared! ¡Alejate de esa pared para que puedas saltar por encima de ti! Y aniquilarte. Y deja de dispararlo con esa cosa. No es divertido. Ok. Al fin. Ok. Ese movimiento me está costando algo de... Costumbre. Y sé que no estoy hablando bien, pero es que no me puedo concentrar. Ok. O sea, muy extraordinario y todo, pero también nos va a matar. Bonitos guantes. ¿De dónde lo sacaron? ¡Auch! ¡Aú! Le enterró el escudo en las costillas. ¿Vieron eso? Sáquese de aquí. ¡Oh, Dios! ¿Nunca dejan de llegar? ¿Cuántos son? ¿Quién los contrató? ¿Y cuánto les están pagando? ¡Furia de Brooklyn! ¿Eso es malo? Escuché la palabra letal, así es que asumo que eso es malo. ¿Qué cabrón? ¿Me tiró al suelo? ¿Lo vieron? ¿Eso es como bomba? ¿Estás mierda? ¿Te pensé que la U.N. se retiró de esos años atrás? ¡Vamos a ver, ¿no? Ah, oye, Bingo, ¿dónde conseguiste tu licencia? ¡Eso es un interés! ¿Y tú eres? ¡Oh, Taskmaster! ¿Eso no suena bien? O sea, suena genial en los audímonos. Pero suena que vamos a morir. ¡Oh, pero no suena bien! ¡¿Agustinamos que siguieron los boquiéticos? ¡Ey! 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 ¡y! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Quién lanzó todas estas bombas! Ah, sí, güey, ya se me hizo Ok Ok, ok Ouch, ouch, ouch A Natasha le vale, Natasha se avienta Es como tal vez muera, pero no voy a morir porque soy genial Ok, gracias por el informator Pero aún tengo que lidiar con ese sujeto ¿Por qué yo no tengo un jetpack? Tony, Tony, ¿me quieres decir por qué no más das un jetpack a mí? Ok, yo sigo golpeando, yo sigo golpeando Este sujeto Oh, qué bueno que tienes esa máscara De otro modo, no tendrías cara ¿Por qué hay cosas aquí arriba? ¿Alguien vive aquí? ¿En serio? Solo porque nos vamos a enfrentar también en la película Ok Ok, entonces, peel, peel, peel Es la única oportunidad que tengo de dispararle cuando está de espaldas Ok Voy a tomar un rato, pero es manejable Ouch Oh, oh Ayuda, ayuda, no voy a caer Eso debería doler Pero no sé a quién le dolió más Espero que a él Uy, ya se enojo ¿Y eso qué es? Ah, es el detonador Oh, oh No Ah, ok Los que no saben quién estás Master Este vato básicamente puede replicar todos los movimientos de todos sus oponentes Por lo cual es lo que dijo Natasha Entre más... Entre más peleen Más aprender Ese combo estuvo cool Si ahora puedo moverme así Pero soy demasiado flojo como para entrenar Ouch Ok, RT Con indicadores azules amarillos ¿Qué tiene que ver eso? Oiga Uy Uy You're after the chimera, aren't you? What are you gonna do with it? Sell it to the highest bidder? I'm after something much more valuable What's that? I won't spoil the surprise Ouch Oiga, Natasha no tiene habilidad especial, ¿o qué onda? Se pegó con su propia bomba Idiota ¿Blindado? Como que blindado hace rato no estaba blindado Ok No está blindado de todos lados Uy, ¿vieron cómo me agaché? Si no me agacho me pasa lo que al perico Ok, ya está Ya está casi muerto Así que no debería de ser tan difícil esto No, ¿dónde has dejado tu investigación? Que no eres el cerebro detrás de esto Y esto huele como distracción ¡Velo de tineblas! ¡Coward! ¿Qué pasa? ¿No me gusta sorpresas? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa doble! Y sorpresa final Espero que te haya dolido Chicos, tengo el detonador Me siento bien cool con esta cosa El mundo recuerda muchos días No nos fallamos Nos distrajimos un poquito Sin caso ¿Qué está pasando aquí? La ciudad está colapsando ¿Está colapsando? ¡Steve, ¿me escuchas? ¡Vámonos de ahí! ¡Mita! ¡Mira esto! ¡Tarín! ¡Tarín! Se cayó la ciudad ¿Vieron eso? Les dije que alguien se moría No, 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 no Los dos llamados heros transformaron San Francisco En una zona de cuarentena infección ¿Vieron los seres poderosos que provocan un dolor en toda nuestra nación? Muchos todavía están dormidos, no identificados Entonces te pido de nuevo, Dr. Banner ¿Avengers poseen un peligro a la sociedad? Sí A esos malditos La solución es la solución a las problemas de nuestra nación La solución es la solución a las grandes naciones